El primer elemento central para esta ley es que en todos sus planteamientos, en los principios, en las definiciones y en la distribución de responsabilidades en el Estado, tenemos que apostar por la equidad. Es el principio número uno. Y entonces empiezan discusiones supremamente interesantes. Y es para poder tener equidad necesitamos universalidad. Entonces el principio de universalidad está allí planteado. Y por supuesto necesitamos tener una perspectiva de género. Entonces el principio de la perspectiva ya está planteado. Y entonces alguien dice, y la gratuidad es el elemento central de la equidad. Y empiezan la discusión. Toda la perspectiva étnica, el derecho a la educación propia de las comunidades étnicas, de los pueblos indígenas, de los pueblos afrodescendientes, negro, raizales, palenqueros, comunidades gitanas, ¿cómo se construye equidad desde allí? Con las personas en condición de discapacidad. Todos sabemos que las necesidades educativas especiales son costosas y por lo tanto se excluye enormemente a muchas personas del derecho. Ese es el primer y creo el central elemento de la discusión. En este país de una educación realmente injusta y excluyente, este proyecto de ley, esta ley tiene que ser el camino hacia la construcción de equidad. Colombia, potencia de la vida.